Dos, tres, llegó ya diez, empezamos el desorden con el ritmo que retumba Una buena vibra, las penas olvidando, y todo el mundo está apreciando Manos arriba que la rumba está buena, baila tu cuerpo, alegría, macarena Y todas las mujeres moviendo sus caderas, esta es la pena de la gente fiestera Manos arriba que la rumba está buena, baila tu cuerpo, alegría, macarena Y todas las mujeres moviendo sus caderas, esta es la pena de la gente Esto no termina, apenas está comenzando, la gente motivada de la fiesta disfrutando Los delgazaparsas ya tienen el mando, remo de la comparsa, la gente está bailando Brincando, saltando, la gente está gozando, tomando whisky, los problemas olvidando Vente para acá, la mente se está calentando, entrando en calor de la música gozando Manos arriba que la rumba está buena, baila tu cuerpo, alegría, macarena Y todas las mujeres moviendo sus caderas, esta es la pena de la gente fiestera Manos arriba que la rumba está buena, baila tu cuerpo, alegría, macarena Y todas las mujeres moviendo sus caderas, esta es la pena de la gente ¿Qué quiere la gente? Hoy queremos fiesta ¿Qué quiere la gente? Hoy queremos fiesta This is the real, Daniel Uno, dos, tres, liberamos el estrés, matizando la nota, ya tú sabes cómo es Ey, ey, ya tú sabes cómo es Ey, ey, ya tú sabes cómo es Manos arriba que la rumba está buena, baila tu cuerpo, alegría, macarena Y todas las mujeres moviendo sus caderas, esta es la pena de la gente fiestera Manos arriba que la rumba está buena